Gracias. 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 ¡Sí! 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 ¡Vale! ¡Ale! 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 ¡Fuera, afuera! ¡Afuera! Gracias. 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 ¡Bien! 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 ¿Qué le pasó? Están en Disney Ah ¿Cuándo llegaron ahí? ¿Cuándo llegaron ahí? Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Ahora sí. ¡Fuelo! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Kami queda lo menos! ¡No va a! ¡Muchas gracias a todos! ¡Te voy a dejar a! ¡Aguanta! ¡No! ¡Nueva ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga! ¡Dame derecho! ¡Mir basada! ¡Venga! ¡Dale! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Recima es re chiquito el lugar Es ahí cerca de River Vamos a ir, ¿no? Vamos a ir, ¿no? ¡Si! No dice cuando están las entradas ¿Cuánto? 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 ¿Pero tiene plateas fresas, eh? Capaz que es la pre-venta, este que siempre está dando un tampo ¿Todo bien? ¿Estás fumando de tirado? Sí, para cargar a la cámara, no había comunicaciones ¿Segundo tiempo? Sí Llevan 10 minutos creo ¡Mami! 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 Gracias. 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 Veamos a ver. ¿Es mejor que la visite a alguien? Ya es? No. Nosotros vamos al Gabo y Hemos. Nosotros vamos al Gabo. Quienes mas partida esta en hoy? Ah, ¿ahora? Ahora... ¿Tienes zafa hoy? Sí, voy a comer ¿A qué juguetes? Burlingham Ayer fui a Almagro JJ No sabés qué partida hace Es Almagro, ¿no? 7 a 5 El 10 de Almagro los volvió locos No sabés lo que jugaba ese chabón Empezó el partido a 30 segundos y le metió un gol Después... Iban 3 a 0 en el primer tiempo A los 5 minutos, más o menos Las dos asistencias del chabón No sabés lo que jugaba Y en el segundo tiempo el Matiado Azuales Iban 3 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 Iban 4 Iban 4 Iban 4 Iban 4 Iban 5 Iban 6 Iban 4 ¡Sigue! 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 ¡Vamos atrás! ¡Bien! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 ¿Sabes qué triunfo metió Newberry, eh? Sí o no, es el viernes Igual se van, me parece ¿Eh? Se van, me parece Y tiene todo por ahí Pero por lo menos Si hoy gana... ...se debe ser que vuelva Si gana talada, chao Está entre ellos dos Hay que ver cuál de los dos se va primero Igual el talad todos pensábamos que se iba... No ganaba nada, entonces... Lo que pasa es que son todos muy pibitos en el talad No tenés uno... El carriente solo Y el toro, el arquero Pero después son todos pibitos ¡Vamos, Pineda! ¡Vamos, Pineda! ¡Vamos, Pineda! ¡Sube, sube, nada! ¡Vamos, Pineda! 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 No hace mucho gole boludo, Daniel No sé por qué Porque en Majafuda ataja bien, pero se come cagol a veces, boludo En Parque pasaba lo mismo En Parque pasaba lo mismo, eh Lo fue ver un par de veces, si En Parque pasaba lo mismo, eh Lo fue ver un par de veces, si Cuando volvió a la lesión Lo salvó y casi Si, igual la es otra cosa No hay que ver a la lesión ¡Vamos, Pineda! Yo contra Maja jugué cuando En Bomberos Jugué contra Maja En Bomberos, si Y no le podíamos hacer goles ese día, boludo Nos tapó todo Está bien que nosotras no teníamos nadie, boludo A una ataja, amigo, de realidad, que es una curaza En la situación de nosotros Si El tío es feliz No está tan bien rodeado Claro El tío es feliz El tío es feliz El tío es feliz El tío es feliz Contra Boca cuando fui yo Atajó muy bien ese tío Y ganaron con un gol de él Ganaron con un gol de él Sí Que de ese día Newbery no ganaba, me parece Tranquila ¡Sube, sube, sube! Falta goles No No Este año El que más goles tiene, tiene 11 Creo que es Lucas Paredes Aparte, no tiene Un trabajo que voy a ver No es que sí Claro Ojo Ojo El partido que ganó fue la Una de las últimas balas que tenía Es galo Capaz a balas se le van Interes No es tan bien Estos ¡Abracen! ¡Abracen! ¡Bien, tranquila! ¡Ale, claro! ¡Dale más, dale más! ¡Eso! ¡Abracen!